¡Aú! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Espérate que me lo pongo bien, me escuche yo! Vamos a ponerlo atrás ¡Vamos a ponerle a la gente! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Pueden la bola la mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo voy a llevar yo! ¿Lo va a llevar a ella? ¡Pueses! Ve el pez ahí atrás va para adelante ¡Eraga la pua lo que hay! ¿Vamos por el pez? El más está adelante No lo creo ¡Pueses, eh! ¡Ey! ¡Está en el pez! ¡Está en el pez! ¡Más de la vez! ¡Vamos!